Buenas tardes. ¿Qué lodo? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. 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 yo con Sisa y con Sosa Sism, hicimos un concierto contra la guerra, y bueno, y ahora pues lo que sea, y cuando hicimos esta canción pensamos en Ucrania, que como Ucrania tantos países tienen una guerra, todas las guerras son injustas, y un señor prepotente, que no ha sido agredido por nadie, invade otro país, y la que está montando, y ahora pues puede pasar de todo, es horroroso, ¿te das cuenta? Siempre te veo preocupado, la anterior ocasión que hablamos estabas preocupado por la COVID, ¿la COVID aún te preocupa o no? Pues sí, estoy deseando ponerme la cuarta, como loco, tuve la COVID en febrero. Pero si es para mayores de 80. No, no, no es para mayores de 80, es poco a poco, para mayores de 60 será enseguida, que ese es mi cupo, y para todo el mundo, y hasta el toque, le toca. De momento dicen que no, que aquí al menos en el gobierno de la Generalitat ha marcado para mayores de 80, no te toca, Javier, no te toca a mayores de 80, si estás hecho un pincel, estás hecho un chaval, estás con 50. Sí, pues fíjate, amigos nuestros, yo conocía, vamos a conocer, conocía desde hace muchos años a Javier Marías, Javier Marías murió de COVID, como murió Luis Eduardo Té, de COVID, como murieron tantos amigos, Gerardo Vera, el director de teatro y cine, y tanta gente, 20 millones en todo el mundo, en España más de 200.000, hemos tenido un verano gracioso, pero ahora vienen, cambian las temperaturas, vienen las octava ola, o como se llame, y Dios quiera que no nos toque, pero vamos, que hay que estar ojo a vizor para... Y si uno no se quiere vacunar, pues por lo menos encerrarse en su casa, metiendo una mazmorra con toda la cara precintada, para que no se contagiaran, ¿entiendes? Oye, hablabas de Jaume Asisa, fuiste vecino de él, ¿no? Vecinos, vecinos, vecinos. De hecho, perdona que te haya interrumpido, si no es igual, bajando las escaleras, porque se había venido el ascensor, fue cuando surgió la idea, ¿por qué no hacemos un concierto contra los de él? ¿Has visto qué te parece lo que ha dicho este, Aznar, lo que ha dicho Dios, lo otro? ¿Qué me dices? ¿Por qué no tal? Hablamos con el Pera, no sé qué, tal, no sé cuál, Pera Camps, y bueno, pues hicimos el concierto, tú ahí, pues todo el mundo en la plaza de España, ¿no? Ahí al lado, en el... en Montjuic, ¿no? Sí, 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 sí. Y fue en enero, creo que fue, no sé cuándo fue exactamente, y bueno, ahí estábamos en plena efervescencia, en el año 2003. Pues justamente tienes un mensaje de Jaume Siza. ¿Qué me dices? Sí. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿El vecino? ¿Tu vecino? Sí, tu vecino. El vecino del quinto de mes. Te manda este mensaje Jaume Siza. Hola, querido amigo Urruchaga. Cuánto tiempo sin verte sepas que guardo un buen recuerdo de aquellos años que compartimos aquí en la Rambla de Barcelona, que éramos vecinos, y íbamos al sex shop de al lado a tomar copas con las chicas, y luego hacíamos tertulia con Omedes, el del kiosco, de enfrente de la Plaza Real, en fin, y otros momentos agradables. Te mando un fuerte abrazo y te deseo que continúes con tu carrera de éxitos. Adelante. ¿Esto es de ahora? ¿Esto es de hoy? ¿De esta mañana? ¡Qué cariñoso, ¿no? Esto es de esta mañana, de esta mañana. Yo le tengo un gran afecto a Jaume, y hemos hecho muchas risas, y digo que bajando las escaleras se nos ocurrió hacer este concierto, y bueno, pues siempre muy solidario, muy participativo, y con mucho sentido humor, sabiéndonos reír también un poco de todos. Pues yo me tiré nueve años en la Rambla, con un alquiler de un piso que me gustaba mucho, y también estuvo un tiempo de vecina la periodista estupenda Rosana Torres, y éramos los tres en el mismo ABC, éramos los... ¿Pero hacíais cenas y tal, o no? ¿O simplemente saludaros por la escalera y ya? Bueno, él lo ha revestido un poquito a los dos de ahí, y como mucho bajábamos las escaleras y se acabó. Pero Jaume tiene fantasía, Jaume ha visto mucha comedia musical, pero no pasaba de las escaleras, era cosa, o sea que... ¿Te acuerdas cuando bajábamos al Censop? ¿Qué cojones al Censop? Es verdad que había un Censop muy divertido, muy dinámico, y el del kiosco, pues había varios de los del kiosco, pero ahora están todos cerrados. La verdad es que ha cambiado mucho, ahora ves los ojos, te colocan en las Ramblas, y no sabes si estás en Venezuela, o en San Saturni de Noya, no sabes dónde estás, ¿me entiendes? Ha cambiado mucho la... Sí, ha cambiado, ha cambiado todo. La ciudad ha cambiado. Recuerdo el liceo, cuando se incendió, que eso no se lo creyó nadie, y yo estaba en el café de la ópera, y se estaba incendiando esto, y no nos lo creíamos nadie, un cortocircuito no produce semejante... No, era un chispazo de un soldador, no sé si lo recuerdas. Y yo nací en Panamá. Estás malo, estás malo, estás... Oye, lo de sí se me ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Es un gran, además, yo coincidí con él en un festival de música rock, muchos grupos, muchos artistas, en el 79, y siempre me ha dado muy buenas vibraciones, sí, sí, mi querido idioma, sí. Ricardo Solfa. Ricardo Solfa también, sí, sí. Hablemos del concierto que vas a dar este sábado 1 de octubre en la Sala Rasmatás. La cita es a las 9 de la noche, abren puertas a las 7 y media, pero el concierto empieza a las 9 de la noche, y tendréis como teloneros a los barceloneses oncebis, que celebran 40 años de trayectoria. Oncebis, 40 años ya, liderados por... Por padrino. Por el padrino. Por el padrino, qué maravilla, con un metro sesenta, que tiene estatura, pispireto, gracioso, ahí estarán cantando una canción con él, tipo dueto, tipo lindicaga, Tony Bennett, será precioso, y ahí estaremos todos en unas matas el día 1 de octubre. ¿Eh, Oriol? Estás muy distante, estás disperso. ¿Qué estás pensando ahora? Un rezo, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy pensando, estoy meditando. ¿Estás meditando? No te dices tampoco, porque te vas a tener más enloquecido. Bueno, ya lo estoy. Pero todo un punto, todo perturbado. Estoy ido, estoy ido. Ido lupino, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, Javier, ayer te vimos en el Cirque, diciendo que en este concierto va a haber... En el programa del Cirque. Explicaste que vas a tener invitados importantes. Sí, quiero tener, y de hecho eso me ha prometido que va a estar mi querido James Steinus, Jaime Steinus, de San Sebastián, pero residente prácticamente desde aquí de Barcelona y estará ahí tocando más, delitándonos con esa guitarra, ese sábado feo que tiene el gran guitarrista, que fue productor de muchos artistas, entre ellos Loquillo, también con la Orgesta Un Dragón, con otros más artistas, y esperemos que esté también en Las Batás. Jaime Steinus. Será una fiesta, es de lo que se trata. Claro. Será una fiesta. Dos horas de rock and roll. Yo olvido, dos horas o cinco, ¿qué querías decir con dos horas? Es que hay mucho tiempo, ¿no? ¿Quieres ponernos menos? No, tú dices que son dos horas. Estás muy distante y muy distinta. No. Tú dices que son dos horas, que lo he oído yo en entrevistas. Dos horas, sí, para los teloneros, y luego otra, que es el total. Vamos a salir a las tres de la mañana. Ah, perfecto. Nos va a pillar otra de estas de follones por la Gran Vía. Hay una cuestión que quizá tendrías que modificar, que es Viaje con Nosotros Vuelo 2022 Tour, como un tour que mira al futuro y un prometedor año 2022. ¿No crees que hay que hacer una variante? Eso está escrito por los que se encargan de hacer estas tonterías, que todo transmutan y todo lo cambian. Hay que pensar ya en el 23. Claro, es lo que te digo. Hay que pensar también en la continuidad que va a tener nuestro show. 23. En el formato más teatral, que son las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. Nuestro homenaje a Poe, que vivió en su propia peli, y además con su mujer, que se fue, que se marchó en las epidemias del siglo XIX. Hoy probablemente estaría aquí cantando conmigo alguna canción. De hecho, ahí le hacemos un homenaje en la máscara de la muerte roja, en la peste, en el cuervo, y estas cosas están dentro del show de historias extraordinarias. Edgar Allan Poe es un grande... ¿No participarán en este show el sábado, Giorgia Meloni? ¿Qué ibas a decir? Si no, va a participar Poe. No, Giorgia Meloni. Poe lo mataron. No, Poe y Poe no. Giorgia Meloni. Meloni... ¿Te gustaría hacer un dúo con Meloni? No, no tengo ningún interés. Es una persona que dice que Mussolini es su héroe, y que hizo muy bien por los italianos, cuando se cargó a no sé cuántas personas, pues ya es un delirio, ya estamos llegando ya, ya gana la extrema derecha los fascistas en Italia, y ya todos blanqueando ya el meloni, qué graciosa es, porque se han puesto dos melones en frente de la... Es un disparate todo, ¿qué quieres que te diga? Estamos delirando todos y blanqueando todo. Totalmente de acuerdo. ¿No te parece, Oriol? Sí, sí. Completamente de acuerdo. Pero hay algo más, porque se te paga por tener un poco de conversación. Sí, tú eres que se hablo yo después no. Se está preparando, se está preparando. Oye, y lo de vuelo 2022... No hay derecho, hombre, dime. Digo, si a ti no te gusta volar, ¿cómo le pones ahí vuelo 2022? Pues por eso mismo, porque no me gusta volar. A veces se me quita el miedo. ¿Has probado? ¿Has hecho alguna terapia o has sido algún centro? ¿No has probado? Cuando me ven las azafatas, ya de... Uy, ya viene ese uf... Porque saben que a medio vuelo... Ay, 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 ¿por qué se mueve? Ay, pero porque se mueve... Oiga, señorita, de nuevo bolsa que voy a... No, esto por qué se mueve. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Entonces, claro, están los cojones. ¿Y cómo lo superas el miedo? ¿Te tomas algo? Melotonina. No, melotonina no es. Eso es... Ah, meloni. Melonina. ¿No? Melonina, Tomás. Vas a ver, fijaos, que tiene una pinta poco... Tipo una especie... Melatonina, ¿no será? Melatonina, para dormir. De Rafael Acarra, pero en... En populocutre, ¿no? Tiene ese punto poquito, ¿no? Sí. ¿Estás conmigo, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Melatonina. ¿Es melatonina? ¿Melatonina para dormir? Ya, pero fechamos la referencia a melatonina. Bueno, vamos con... Vamos con... ¿Lola va a aparecer? ¿Lola? Lola... Aparecerá en forma de canción. Yo te he visto en muchas... En tres ocasiones. Exacto. Y en tus conciertos aparecía una Lola, ¿eh? Sí, pero hay que reducir. Estamos con lo de la inflación. Hay que ahorrar. No, 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 no. No dan, no dan, no llegan. Recuerdo que salía una Lola allí en el escenario, arriba y para abajo, que era espectacular. Espectacular, sí, sí. ¿No aparece Lola? Habrá... Lolita. Otras... ¿Lolita? ¿Puede haber otras sorpresas? A ver, Lolita, que la vamos economizando. Lol... Ahora estamos con la inflación. Sí, sí. Hay que recortar. Sí, sí. Pero en la orquesta no habéis recortado musicalmente. Sí, baby. ¡Honey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yeah, yeah! Caperucita feroz, ¿cómo lo llevamos? ¿Rack and roll out? ¿Esta la tocas o no? Caperucita feroz, ¿verdad? ¡Oh, yeah! ¡Yo soy el Lavo! ¡Quiero tenerte cerca para oírte mejor! ¡Oh, no, mi amor! ¡Uh! ¡Soy yo tu Lavo! ¡Oh, yeah! ¡Quiero tenerte cerca para verte mejor! ¡Oh, no, mi amor! ¡Oh, yeah! ¡Quiero tenerte cerca para oírte mejor! ¡Oh, no, mi amor! ¡Soy yo tu Lavo! ¡Quiero tenerte cerca para oírte mejor! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Acao! ¡Hombo, mambo, no, wea! ¡Chintanilla! ¡Y Edfel de Pea! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yo soy el Lavo! ¡Quiero tenerte cerca para oírte mejor! ¡Ey, Edfel de Pea! ¡Coco, co, co! ¡Ey, Edfel de Pea! ¡Quiero tenerte cerca ¡Oye, al final no os vas a hacer el concierto aquí! ¡Yo soy el cuento ya de la puñetera vez! ¡Quiero tenerte cerca para oírte mejor! ¡Oh, mi amor! ¡Soy tu Lavo! ¡Quiero tenerte cerca para oírte mejor! Digo que esta canción que per ser va a vendre 50 millones perdón, 5 millones de copias que se digo aviat la escribió el poeta Luis Alberto Cuenca ¿Cómo fue eso? Él te enviaba la letra tú ponías la música la música en la letra No, primero le hicimos la música el señor Jaime Estinos y yo la compusimos en el año 80 en un hangar en una especie de garaje un domingo por la mañana teníamos como referencia a nuestro querido Iggy Pop hicimos la música en inglés bacarrónico y luego con Luis Alberto tiempo después inspirados en un cuento y en una ilustración de Doré que perucita en la cama con el lobo vestido de abuelita hicimos esta canción que fue todo un éxito una canción del verano fundamental del 81 Ha sido chulo blaje después escoltaremos algunos alguns papers que ha fet el Javier Grochaga pero la preguntaba hoy a Marta que ahí la dic no sabemos si haces audiolibros ¿te lo han propuesto? Sí hace 20 minutos me lo ha propuesto ella ¡Ah! Marta Cailá ¡Hombre! Y voy a hacer un audiolibro ahora con tu permiso ¿Me lo podría proponer alguien profesionalmente? Perdona Porque ahora ahora vais a comprobar las capacidades que tiene Javier Grochaga Es que eres pelifacético películas No me dores tanto la pila No, pero es que es verdad doblaje ahora escucho Silencio 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 Cuando la niña llegó a casa de su abuela se acercó a la cama y notó algo raro Abuela ¿Qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor respondió el lobo disimulando su voz ¿Y qué ojos más grandes tienes? Eso para verte mejor ¿Y qué boca más grande tienes? Es para comerte mejor ¿Y el lobo? El lobo saltó de la cama y se comió también a Camerucita roja Bravo Está claro Ah, la feurilla Silencio Silencio Tras conocerse a la abuela y a la niña el lobo se sentía tan lleno que se quedó profundamente dormido y empezó a roncar como un descosido Hacía tanto ruido que las paredes de su casa temblaban y sus ronquidos se oían por todo el bosque Justo entonces pasó por allí un cazador amigo de la abuela que al oír aquel estruendo sospechó que ocurría algo extraño Sí Qué roca la vegetita a lo mejor no se encuentra bien Voy a echar un vistazo Y echó el vistazo y se vino al programa a estar con vosotros Bravo Qué maravilla Bueno, está claro que puedes hacer audiolibros y el cacalgui Lo que haga falta Bueno, este documento oye este es un regalo extraordinario Por cierto, que me han dicho que eres un gran coleccionista de cuentos de Gulliver Sí, me ha gustado mucho esta historia de Jonathan Swift y tengo muchas ediciones Versiones Del siglo XVIII del XIX Tengo tampoco demasiadas porque el cuento se escribió en el siglo XVII en el siglo XVI y algo A mí me gusta mucho siempre la historia de Gulliver iranizándose yendo al país de los gigantes de los lilliputienses es una historia preciosa con una gran es una gran fábula y con una actualidad tremenda ¿no? Ahora mismo los políticos por ejemplo pues es un es un ejemplo es un caso muy a estudiar que está ya en Gulliver y me gusta mucho esa historia Sí, sí Y también quería preguntarte si tu padre era ferroviario y he leído que tienes que tienes una gran debilidad por lo que serían los trenes los trenes lo que serían las miniaturas de trenes ¿qué tipo de trenes tienes? Ibertren Marklin Bueno me gustan los trenes pero curiosamente con 5 años me regalaron mis padres un tren eléctrico Sí y que a las 2 horas 2 horas y media se quemó Claro eran muy muy éramos humildes de familia humilde ahorrábamos ahorraban y se quemó y me quedé sin tren a tomar por saco soy hijo y nieto y sobrino de ferroviarios ellos fueron represaliados tras la guerra civil por rojos y nos quedamos en el tren entonces nos buscaron la vida fíjate es como de cuento de película de Burnau explícame eso fue un represa por favor no me eclipses mi abuelo que era jefe de estación en Zumaya y en Azpeitia jefe de estación como las películas con la cosa el reloj tal pues después de la guerra terminó limpiando los suelos y los dorados de un famoso fascista propietario de la industria de aceites y terminó limpiándole prácticamente casi hasta el culo como de jefe de estación entonces hay una película fantástica de Burnau que se llama El último que siempre me acuerdo de mi abuelo Antonio Antonio Burruchaga mire como yo bueno como yo el nombre ah pues Burruchaga no no Antonio sí sí ahí está ahí la cosa la cosa ahí hemos empatado ¿Tú crees que Javier el trap el reggaetón esta música urbana están matando al rock and roll es decir el rock and roll empieza a estar en periodo de extinción yo te confieso que a mí no me está matando nada y que no sé ni qué no es que es el reggaetón no tengo ni idea este tipo de músicas que suena en todas partes están hablando todos que hablan exacto sí solo saben hablar no afina nadie ¿no? no tengo ni idea yo estoy más pendiente de los Rolling Stone o de o de Sinatra o de Luis Armstrong o de o de reggaetón no betón no tengo sí sé pero mi serie me interesa no te pregunto porque como me suda la pinda me suda veus cosas parlant de de trens y de tot això una de las canciones que habéis retocado un poco es ellos las prefieren gordas has hecho aquí unos pequeños restos hemos hecho una opción más para todos en un momento se dice Oriol dicen ellos las prefieren gordas ellas las prefieren gordos ellas las prefieren gordas y gordos o sea todo como muy sexo libre tú me entiendes lo que te quiere decir Oriol ¿eh? sí sí habla un poquito ¿cómo me llamo? si no te eclipso cállate ya ¿cómo me llamo? Javier Gorruchaga de la orquesta Mondragón más que gordos una versión para todos los públicos ¿no? ¿te ha gustado el cuentecito? ¿por qué no metes el de los tres cerditos? oye los tenemos si quieres ¿cómo que tienen los tres cerditos? ¿dónde los tienen los tres cerditos? aquí fuera encontraríamos más que tres cerditos tres tres ¿qué es tú? ¿qué tiene las tripas de vuelta? mira es un efecto que estamos poniendo para ambientar no no por pelo me acercaría al que sería ¿tú sabes lo que es un pork sanglá? un jabalí un jabalí estamos rodeados de jabalís en Barcelona ¿lo sabes o no? cuidado es un cerdo con pelo ¿no? más galludo te los puedes encontrar por cualquier lado estamos rodeados de jabalís van por la calle ¿entran en la ciudad? son los de la manifestación del otro día ¿entonces? ¿a vez cuento la madrugada que se robaron todas las tiendas? ¿no es el jabalí de los cojones que tenéis? se apuñalaron entre ellos ¿cómo tienes el estómago no bonita? estás podrida con hambre bueno ¿y tú cómo estás su olión también? está bien el colon irritable estoy perjudicado oye el último día que te entrevistamos que hablábamos de tu espectáculo que hacías en Madrid que luego presentaste por ejemplo al hospital al hospital nos quedó por comentar dos programas de televisión que Marta tiene mucho interés en comentarte porque hicimos un recordatorio del programa viaje con nosotros en televisión española recuperamos algunos fragmentos y nos quedaron dos que queríamos repasar contigo el primero es una una pequeña conversación que tienes con el marqués de Villalonga sobre el rey porque en aquel momento el rey era tabú es Vilayonga perdón Vilayonga es Vilayonga Vilayonga sí, sí, sí lo he dicho mal lo he dicho mal sí, sí, sí he pensado si no se da cuenta tiro Vilayonga ya falleció Vilayonga hablasteis sobre el rey que entonces era un tema tabú del rey no se podía hablar y tuvisteis esta conversación recientemente ha salido en la prensa en la radio unas palabras muy tiernas muy populares muy llanas de su majestad refiriéndose a unos espárragos a los espárragos navarros creo que más o menos dijo algo así como los espárragos navarros y con perdón de mi mujer son cojonudos qué opinión tienes tú sobre ese lenguaje tan capichano tan llano de nuestro monar pues es un lenguaje muy de los gorgones los gorgones son así son francotes el conde de Barcelona hizo unos tacos tremendos también pero es que les va les va muy bien los espárragos navarros son cojonudos estoy de acuerdo son cojonudos esos son los de Tudela además son enormes son como vibradores son enormes la pregunta es ahora al rey emérito ¿cómo le ves? no le veo de otra forma ahora ya lo veo ya ni le veo no le veo porque hace tiempo que no está por aquí no viene por aquí no el otro día fue a bueno en Sanchencho no fue a sí fue a Sanchencho y fue al funeral de la reina a Londres hubo una sonrisa de complicidad con Sofía o sea que algo todavía hay una llama que se mantiene pero no le vemos no sé vive en Arabia ¿no? sí no no ¿no te ha llamado? no no sé ¿has visto el documental? no lo he visto ¿qué tal es? ¿qué tal es bonito? lo ha visto Tony sí bueno ¿qué dice? bueno tampoco descubre cosas y que nos dejamos ¿no? y que el rey que bajo bueno un fornicador una máquina y máquina de hacer el dinero también máquina de hacer dinero máquina de formicar y de tragaperras también ¿no? también también un poco prevericador ¿no? un poco corrupto sí sí pues bueno regalitos a la meta toma pulsa con estos regalitos yo no quiero ese tipo de regalos no el rey emérito el rey emérito tiene un punto a mí me recuerda mucho sus antepasados yo veo en su cara una obra de arte y ahora que está más mayor me recuerda muchísimo a Fernando VII al final de sus días es Fernando VII parece que estoy viendo un Goya un Vicente López es muy bonito el lado ese plástico que tiene ¿no? del otro lado del lado monetario pues ya no me toca comentar tanto el otro fragmento que queremos recomendar es una divertidísima entrevista que le hicisteis a Mick Jagger ¿te acuerdas? esto fue muy bueno a Jagger le interpretaba uno de los hermanos Calatrava y tú te ponías en la piel de una periodista de televisión española y aquí hay que poner un poco de antecedentes Pilar Trenas Pilar Trenas le hizo una entrevista a Mick Jagger que fue bastante tensa porque Mick Jagger fue un espanto horrible Mick Jagger la acusó de estar mal documentada además cuando acabó la entrevista Jagger dijo que se había aburrido mucho entonces en el programa Viaje con Nosotros hicieron una parodia en la que Jagger se quedaba dormido literalmente y Pilar Trenas claro tú en la piel de Pilar te ponías como una moto y esto esto es un grosero y un mal educado y me estoy llevando un mal trago porque no hay derecho para que su comportamiento porque ríe el error del sol porque es una persona profesional porque yo llevo mucho sal de trabajar en el periodismo y no se me hace me ha eructado la cara señoras y señores me ha eructado la cara ahora mismo se ha hecho un pedo ustedes no se ha hecho un pedo Mick Jagger no hay derecho es una profesional yo llevo muchos años sin televisión no hay derecho es una guarrada un grosero un mal educado porque yo soy una persona muy fina creo que es una entrevista digna creo que es una entrevista profesional con un cuestionario preparado y no me merezco esto porque yo soy ante toda una extravergonzada es un ha eructado señoras y señores pues te diré que este sketch tuvo problemas para salir en antena y hubo presiones para que no se emitiera eso decían es una profesional de toda la vida de la casa no se que no se cual Pilar insistió yo tengo un pacto con su gruchaga igual que con todos los que están bajo mis órdenes de alguna manera y es un respeto a la libertad yo era el director del programa el programa se emitió por fin pero bueno es que fue una entrevista muy mala muy penosa la que hizo y luego además reaccionó ella muy en agresivo yo he hecho una entrevista digna digna nada los datos bailaban entonces pues para aquellos que nos gustan los Rolling Stones y aunque no nos gustan los Rolling Stones no se nos puede hacer una entrevista tan mala y tan activa tan chulesca y le hicimos esa parodia entrañable y hay algo que yo creo que hasta el mismo hermano que la traba no sabía que se parecía tanto a Mick Jagger luego el mismo explotó el parecido y creo que introdujo su parodia en su show fue entrañable fue increíble como el parecido es enorme la edad es prácticamente la misma entonces pues fue muy gracioso hacerle seguido a Mick Jagger yo la he visto como más de 10 veces y la última en Madrid el 1 de junio y también la anterior la de Barcelona me ha gustado muchísimo en el año 17 ahí en el palacio del estadio olímpico fue estupendo ¿parlem de tu plaza Tony? sí acabaremos recordando tu faceta de doblador porque hiciste de maestro raya en Buscando a Nemo y Buscando a Dori ¿dónde se habrán metido mis queridos alumnos? ¡Oh! ¡Estáis ahí! ¡Subid a bordo exploradores! ¡Oh! La exploración debe ser muy empírica y la institución es totalmente empírica ¡Papá! ¿Puedes irte ya? ¡Eh! ¡Hola! ¿Quién eres? Eh... soy Nemo ¿Bien Nemo? Los nuevos deben responder a una pregunta de ciencias Muy bien ¿En qué tipo de casa vives? En una enemo-nemona enemo-nemona Vale, vale no vayas a hacerte dar ¡Todos a bordo exploradores! Y en Buscando a Nemo también le pusiste la voz al tiburán Bruce ¿Hola? ¿Hola? Me llamo Bruce No pasa nada lo entiendo Los tiburones no somos de fiar ¿Verdad? Bueno ¿Qué hacen los bocaditos tan solos por aquí estas horas? Y otro malo malísimo se ve que te van los malos en tu carrera como doblador es el doctor Facilier en Tiana y el sapo No me menosprecen si se relaja si se relaja yo podría hacer amigos de más allá ¿Cómo te llegan estas oportunidades de hacer esto? Bueno, es un regalo la verdad el hacer estos personajes además tú sabes primero te proponen hacerlos pero luego te hacen una prueba de casting y me hicieron en todas las películas una prueba la mandaban a Los Ángeles y los americanos los autores daban los autores también daban el sí o el no y recibí siempre felicitación les apeteció mucho que lo hiciese la contestación llegaba enseguida incluso en esta vez el doctor Facilier en Tiana y el sapo canta una canción que es del propio Randy Newman el que hizo nueve semanas y media entre muchos otros trabajos de cine y de música a lo largo de su carrera y bueno pues una gran satisfacción de repente pues estás hablando con un compañero actor en una película de la que han visto la película cien personas y le dices sabes que trabajé en esta película y tal y tal ¿qué me dices? se le importa una película ¿qué me dices? de verdad pero si mi hijo es super fan tuyo pero si mi hijo mi hijo y se le cambió incluso la cara me miraba de otra manera el actor el mero hecho de que me hubiesen felicitado en España por ejemplo X millones de niños con el tiburón con el maestro Raya pues claro al lado de una película de esas de medio arte y el ensayo que hace uno de vez en cuando pues era una porquería eso ¿no? y el doblaje de estos personajes que en Estados Unidos y Inglaterra lo han hecho actores muy reconocidos pues es todo un halago y una experiencia muy bonita y llegar a tanta gente y que la gente te lo agradezca que te lo agradezca en la calle o con sus padres sus hijos y ahora muchos de los que escuchaban buscando a Nemo Lars y Bruce pues tienen ya 28 años ¿no? claro antes de acabar la entrevista Toni un parell de comentaris dels nostres oients el Quim diu recordo els seus programes transgressors que feia televisió i quan va fer una paròdia de la Moraneta va ser tan criticat pels puristes catalans però com vaig riure diu és genial un altre diu és el showman més gran a mi me va semblar escarós me va semblar vaig escriure 40 cartes vaig trucar al defensor a l'espectador vaig desintonitzar la televisió espanyola de la meva televisió vaig fer és que em va semblar escarós i gomitiu una vergonya una burla a Catalunya no es fa broma amb Catalunya ni amb la Moraneta aquest ullet li va fer molta gràcia a mi no un altre diu que gran eso fue así y mucha gente todavía seguirà pensando así pero nos hicieron personas no gratas el calafel pues claro y a toda Cataluña cállate ya reaccionaria facha de mierda cállate tú sin vergüenza que te has creído vete d'aquí italiana yo una camionera con tetas es lo que eres tú sin vergüenza a mi no me vengas a decir estas cosas en mi casa que esta es mi casa ahora tú no callas ahora cállate hombre sin vergüenza vete d'aquí coge el ave y te vas a Madrid asquerosa 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 tu txepa ahora que va a parir a ver d'aquí hi havia un últim comentari yo me marcho marxi, marxi marxi calma calma el Quim ens diu estamos incitados de la vieja de vieja de vieja yo nada bueno cambia ya el chico un poquito ya te estás repitiendo ya haciendo tanto de vieja diu el Quim que gran gurruxaga és el showman més gran d'aquest país és la creativitat personificada i hem rebut un missatge que també m'agradaria comentar amb el Javier de Fran que diu havia sentit a dir que gurruxaga és molt perfeccionista que els moments de caos que veies al damunt de l'escenari de la Mondragón estaven acuradíssimament coreografiats a veure si ho dic bé coreografiats assajats i milimetrats ¿esto era así? que estaba todo todo al milímetro ¿en qué momentos ha dicho? los conciertos con los conciertos todo el show que montabas con la Mondragón bueno había bastante de improvisación pero es verdad que hemos tenido siempre la habilidad de que no se notara tanto la improvisación pero bueno el escenario te da o no te da y a mí pues me lo paso muy bien y disfruto mucho y si hay empatía con el público por supuesto sin este tipo de público no nos viene a los conciertos esta señora podrida yo señora no que soy un señor es Vicenç Martí ¿cómo que señora? me ha confundido con una mujer además como si fuera una señora con sorpresa pero este que se ha creído pero ¿por qué me ha tomado? es un hombre ¿por qué se piensa? esperamos a Vicenç Martí Vicenç que esté capado no quiere decir que no sea una señora estás operada me he quitado los cojoncillos las castañetas y los tengo encima de la puerta para entrar que hacen para saber si está la puerta abierta o no bueno oye sucia no es sucia además de facha es sucia la última vez que hablamos contigo estabas muy enfadado con los bancos a partir de ahí surgió la denuncia de Carlos San Juan lo denunció públicamente en las redes después fueron al Congreso de los Diputados su campaña se llamaba Soy Mayor No Idiota se hizo viral se acabaron aprobando 10 medidas para mejorar la atención a los mayores y precisamente hablábamos contigo de esa cuestión de ir al banco ¿crees que ha mejorado el trato cuando vas al banco? No yo creo que ha empeorado no estoy diciendo nada es impresionante los bancos y cualquier servicio que hay por ahí no has notado mejoras no, no mejoras no hemos mejorado en nada aquí hemos mejorado vamos a peor esto es un desastre salvo este programa y un par de intervenciones de Barbara Streis en el Mario de Sosco Argarde no hay nada que merezca la pena en el mundo del espectáculo está todo muy mal Bueno y la Mondragón ¿no? hombre la Mondragón en Rasmatán se eludo este sábado este sábado hombre ahí sí bueno Javier no ha mejorado nada está todo déjame que te lea otro cuentito ¿no tienes para terminar? tendría que ir a buscar otro a ver ¿tenemos una otra cuenta? a ver espérate a ver qué encontramos ¿qué hay otro fragmento? no mamá no estaba al armario ahora te buscamos otro cuento guardé en las revistas me he quedado me he quedado con ganas te has quedado con las ganas de leer más cuentas me he quedado con ganas es que ya has abierto aquí el melón de los audiolibros yo te veo haciendo audiolibros sí, sí, sí planeta te va a escuchar y van a llamarte para que ahora está muy de moda todo esto y pagan bien en este tema eso no lo sé no lo sé es que claro pagan bien ¿quién paga bien hoy en día? en este programa todos estáis forrados por eso hace tantos años que lo hacemos para pagar la hipoteca hace tantos años porque es que como os da tanta pasta seguís aquí claro de vicio ¿no? porque nos gusta tanto la pasta me traes el cuento me traes el cuento siempre lo estamos buscando ya estamos buscando bueno ya nos lo leerás el próximo día que vengas ¿cuándo vienes? qué bonita esta noticia después de poco bueno Javier muchas gracias muchas gracias a vosotros hemos pasado un rato muy simpático y gracias a todos a nuestros oyentes y hasta la próxima otro cuentecito y que no perdamos el sentido del humor a ver a ver a ver nos han traído Juan hombre pero esto no son de Teseo es lo único que hemos encontrado Teseo y el Minotauro Desire Desire a ver a ver Teseo y el Minotauro Teseo y el Minotauro su rey era el cuel y malvado Tony Tony que siempre quería salirse con la suya y nadie osaba desafiar su poder Tony era un tirano llevado por su avaricia y de joven se había sometido a una cirugía estética por error me he confundido perdón bueno un abrazo fuerte Javier Burruchaga gracias a la tuya corazón de cemento corazón corazón